Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Pierde Chelsea casi 100 millones de libras en la temporada 2018-2019. Falleció David Stern, hombre clave en la NBA. Rafael Nadal es nuevo embajador de Santander. La UEFA invertirá más de 140 millones de dólares en el fútbol juvenil. Soy Miguel Ríos de Sportsnomics. A continuación, haremos un repaso a lo más importante de esta semana dentro de la industria deportiva. El no haber jugado la Champions League de 2018-2019 le pasó factura al Chelsea, que perdió 96 millones de libras y presentó números rojos por primera vez en tres años. El club londinense también tuvo que hacer una mayor inversión para retener a sus figuras, ante la prohibición para fichar en el mercado, sanción que le fue impuesta por la FIFA. Para mantener en la plantilla a futbolistas como Kepa, Pulisic, Jorginho y Kovacic, el Chelsea desembolsó 212 millones de libras. En cuanto a la venta de boletaje, el Chelsea vio mermado sus ingresos casi en un 50%, debido a la ausencia de la máxima competencia europea de clubes. Mientras que los derechos de transmisión apenas bajaron un 3.5 de los ingresos. David Stern, quien fuera comisionado de la NBA y convirtiera a la liga estadounidense en un gran negocio y diera proyección global, falleció a los 77 años de edad. Nadie hizo más por la NBA que Stern, quien es considerado un padre para la mejor liga de básquetbol del mundo y que actualmente genera 8 mil millones de dólares anuales en ganancias. Al tomar el mando Stern, la NBA tuvo un impulso mediático importante. Durante su gestión, pasaron figuras como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y muchos otros que le dieron a la liga espectacularidad y muchos reflectores. Stern dejó su cargo en 2014 y le cedió la estafeta a su discípulo Adam Silver, quien actualmente sigue al mando de la NBA y busca darle otro nuevo impulso. El banco Santander cerró su 2019 con el fichaje del tenista español Rafael Nadal como su embajador a nivel global. La entidad bancaria afirmó que Nadal es uno de los mejores deportistas del mundo y el mejor español de todos los tiempos y además comparte los mismos valores que el banco. Con este nuevo acuerdo, Santander se suma a la lista de compañías que apoyan al tenista como Nike, Kia, Mapfre y Babolat, entre otras. Sin duda, el banco Santander tiene su apuesta muy clara en el deporte y no solo en el tenis, ya que también cuenta con derechos de algunos torneos de fútbol como la liga. Con la intención de que no todo el presupuesto se quede en el fútbol profesional, la UEFA anunció que repartirá más de 140 millones de dólares entre los clubes europeos, con la intención de apoyar a los futbolistas de ligas menores. La UEFA reparte el 80% del dinero entre equipos de las asociaciones nacionales con al menos un equipo en fase de grupos de la Champions. El 20% restante se reparte entre quienes no logran calificar a ningún representante y que acostumbran a ser países más pequeños. La nueva opción del reparto inquietó a los grandes equipos, pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, aseguró en la asamblea que los equipos de la liga no perderán sus ingresos, pero que deberán asegurar que el dinero se invierta en la cantera de los equipos. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima edición del podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital. Es el deporte.